Si yo le pedí a Irina que se entregara, que lo hiciera, que estuviera conmigo desde el primer día, se me hizo bien, bien va la onda de mi parte primero como ser humano. Y más por las críticas que empezaron a decir que si estaba pésima, que si no bailaba. Empezaron a atacar de una manera bastante grotesca, sin bases, sin saber de haber venido a ver la obra. La diqué con el elenco y cuando todos se unieron para decir, apoyamos a Irina, la sacamos, la coreógrafa cambió muchas cosas de la coreografía. Yo no lo quise decir que estaba ella aquí, pero cuando todos le demostraron su apoyo a Irina, ella soltó unas lágrimas tan bonitas de sentimiento, de emoción. Si ustedes vieran ahorita cómo fue cada, a darle las gracias a cada uno nuevamente por los respaldos. Entonces, por encima del negocio, está en la calidad humana. Y sea por una persona, como un reportero, un periodista o un actor, que el día de mañana yo voy a dejar de ser productor y voy a estar en mi casa retirado. Y lo único que voy a quedar es con los buenos hechos, con los buenos movimientos modales que tuve. Oye, ¿cuál es un buen restaurante? No, perdóname, yo creo que hay muchos métodos, tengo muchos años en esto, como para poder hacer esto. No, para nada. Y sí les confieso. Era tanto que me acosó que sí llegué a empezar, y si vuelvo y si decido cambiarlo, nada más que, ¿qué me hace cambiar? No, no más es Irina, es también el Vítar. Y si hoy ya no es Irina, al rato va a ser el Vítar, y al rato es Emanuel, y al rato es Nicola. Y entonces voy a cambiar cada vez que me pidan. No, dije no, con este elenco empezamos y con esto terminamos. ¿Qué le dirías al público? ¿Qué pensaste en algún momento para cambiarlo? Mira, no se me hace ético. Yo hablé con, bueno, a mí me habló a mi teléfono Karenka, y le dije en el momento que yo haga el casting desde las primeras, pero hay gente, actrices con mucho nombre, que se apuntaron, y que para mí significaba mucho. Y si no hubiera estado Irina en su momento, pues si una de todas las que hablaron, como Vanessa Guzmán, lo hubieran hecho muy bien. De hecho, originalmente yo había pensado en Vanessa. ¿Podrías pensar en un alternante, Juan, que apoya a Irina? No como su prensa, como apoyo. Yo creo que todo es válido, pero en este momento no. Es que para Elena Tejero es un personaje muy pesado, muy difícil, la verdad. Entonces, no cualquiera entraría, ¿me entiendes? Yo pienso que esto sería más adelante. Ahora, me da mucha risa, por ahí hubo un compañero de ustedes, y sé el nombre, pero no lo voy a decir por ética, que hizo un video de las sillas vacías para decir que era un lugar que no venía la gente. Gracias a Dios viene la gente, gracias a Dios hay empresarios. Hoy tenemos 20 promotores de agencias importantes que vienen a ver la obra porque les interesa traer grupos del liderazgo de la República. Entonces, esto hay que aguantarlo, hay que soportarlo y siempre hay que dar la cara. Yo creo que en este caso, pues ni modo, tengo que aguantarme, pero no voy a fallar al ser humano que siempre ha sido con mis compañeros, los actores, con la gente que ha creído en mí. ¿Qué le dices al público que ha seguido todo este movimiento de aventurera, que creyeron que ibas a bajar a Irina? ¿Qué les dices a ellos? Que no les fallé, que no les fallé. La gente siempre me ha considerado un productor humano, un productor que realmente siempre ha dado la cara y que no pienso fallarles y que sí los invito a que vengan a ver la obra para que su propio criterio sea el que vale. ¿Cuándo la mentirina se quiso bajar del barco? ¿Te lo comentó desde tanto que recibió? Te mentirías y te digo que no se puso triste. Hasta por supuesto que es un ser humano y es muy sensible, pero también los compañeros la fortalecieron y la echaron hacia adelante. ¿Cuál es el sábado nos comentó? ¿Tú habías bloqueado a Perfume de Gardenias de Televisa? ¿Es cierto eso? ¿Tú crees que yo tengo ese poder? A ver, sinceramente, ¿tú crees que un productor como yo...? No, yo como Parana, en mi vida he actuado de esa manera. Solo una sola actriz que me falló hace muchísimos años, que me hizo ver mi suerte y dije, yo no soy nadie, yo nomás dije, con ella no vuelvo a trabajar y no he trabajado en mi vida. Lo que pasa es que Omar Suárez ayer dijo que tú habrías tratado de vetar en un medio internacional la obra Perfume de Gardenia. Yo le digo a Omar, le mando un mensaje, cuando quiera puede venir a ver y lo invito a que venga a ver Aventurera también, para que no tenga que ver con su obra. Sin embargo, dejo de decirle que yo no pierdo el tiempo en estar haciendo eso. Yo me dedico a mi trabajo y a lo que me gusta hacer producir, sea obra, sea radio. La gente se le olvida que ustedes que me conocen han hecho todo, a todo lo he intentado, porque me encanta, me gusta lo que hago y lo disfruto. Después del fin de semana lograste hablar con Alejandro Gounjuan. Para esta Irina levantarse después de tantas críticas, me gusta esa fortaleza, pues que también da motivación a todo el grupo. Sí, ¿viste ahorita cómo se le unió todo el elenco? Mira, a mí me da mucho orgullo y estoy sobre todo convencido de que tomé la mejor decisión de mi vida y voy a dormir tranquilo. Quizás hubiera puesto otra crisis y todo, pero mi tranquilidad no me iba a permitir estar en paz y prefiero eso, ¿no?, que cualquier negocio. Oye, Pia Sanz, hoy dijeron en un medio que la habías buscado a una actriz que se llama Pia Sanz, ¿qué hay de cierto esto? No la conozco, no sé quién es. Yo te digo, el sábado viene Karenka, ella me pidió venir, ella me dice que si yo tengo la posibilidad de hacer una alternante o algo, que ella está puestísima, que viene a hacer audición. A mí me encanta esa garra. Y yo te digo que no te puedes cerrar las ocultades. Yo le dije, aguanta, velo, ven a ver la obra y si en un momento dado pienso en eso, por supuesto que eres la primera que pienso. Yo conozco muy bien a Montero, ¿no? La conozco perfecto y sé que tiene las cualidades, pero estoy convencido con Irina, ¿qué quieres que quiera? Mariana Cevane también decía que no la habías buscado y que sí escuchaste sus declaraciones que no iba a levantar un muerto en sus palabras, pero que también le hubiera gustado, pues sí le gustaría participar si la llamaras. Con toda honestidad, todos ustedes los reporteros y que siempre me interesa, gran amistad. ¿Ustedes creen que estar haciendo una aventurera no le conviene a cualquier actriz? Toda la producción que ha tenido. Entonces yo creo que, pues con toda humildad, la actriz que hiciera aventurera iba a ser polémica, pero también iba a tener toda esta exhibición que ustedes nos hacen el favor de darle al like. Oye, Juanito, y con Olga Brinskin, ¿cómo está la situación? Porque ves que en una entrevista ella reveló que alegadamente Gabriel tendría malos tratos con Irina. ¿Cómo está la química entre compañeros? Muy bien, muy bien. Se hagan mucho y yo creo que eso no tengo que contestarlo yo, eso lo preguntan a Olga y ya sabrá, ¿no? Pero yo no veo en... Hay una armonía muy bonita, muy integrada en nuestro proyecto. El sábado nos comentabas... Oye, Juan, ¿qué quiere? Ya digo que el público que venga a ver aventurera y que tenga la mejor opinión y por supuesto que esta temporada, que no va a ser larga, eso lo dije, desde un principio es corta y va a ser corta, ¿eh? O sea, no, nos vamos de aquí, vamos a la gira que la lleva el señor Terío de León. Tenemos cuatro fechas. Vamos, posiblemente nos presentemos, que nos llaman en la arena Ciudad de México, que están queriendo allá la obra, hagamos unas funciones. Entonces, pues yo creo que vamos bien. El sábado comentabas, Juan. Diciendo que tú eres nada más productor de televisión y no de teatro. Es que no sé quién lo dijo. Alejandro Gou. Alejandro Gou es mi amigo. ¿Ya hablaste con él después del fin de semana? Sí, él nos hablamos muy bien. Es que igual va a referir a Alejandro Gou en mi amigo y por supuesto que tiene razón, yo hago novelas, pero eso no me impide hacer teatro. ¿Que porque no tienes la experiencia necesaria pues para montar a un... Pues ya la monté, ¿no? ¿Tú sientes que estás siendo atacado por los demás productores, Juan, que están haciéndote como un bullying cerrado? No, no creo. Yo, la vida es muy grande, el mercado es muy grande. Imagínate que los productores que ya tuvieramos acapararon los millones que hay de habitantes en este país. Juan, el fin de semana, permíteme. Juan, el fin de semana nos comentabas que después de la plática que tuviste con Irina probablemente se bajaría del barco. ¿Qué platicaste con Irina del fin de semana acá para que hayan decidido continuar adelante? ¿Cómo estaba su fortaleza, su carácter? Primero, ¿cómo se sentía? Si ella estaba fuerte para enfrentar todo este reto y segundo, que si estaba dispuesta a hacer cambios dentro de la coreografía y a todo medio que sí. Porque hubo lágrimas, inclusive, ¿no? Nos decías. Hay mucha, pues hubo mucho hype, pero también hubo mucho apoyo de muchísimas personas y que mostraron tu cariño. Pero, ¿de alguna manera hay algún resentimiento que haces con alguien que no esperabas que te criticara o algo? Bendito sea Dios, a estas alturas ya no guardo rencores ni solita, solita la gente. Yo siempre he dicho que el tiempo te da la razón y la gente que habló mal de mí, te puedo asegurar que es gente que sinceramente no me conoce. ¿Tendrás algún mensaje para Alejandro Gouya para cerrar ese tema? Sí, claro, por supuesto. Yo le mando un abrazo a Alejandro y le prometo buscarlo para decirle que me diga quién me robé y lo quitamos de la obra para que no haya problema. Juan, ¿qué hay de cierto que el ejecutivo de Televisa están molestos contigo porque estás promocionando la obra en la telenovela? ¿Qué dicen? ¿Qué? Que el ejecutivo de Televisa están molestos contigo porque estás promocionando la obra. Pues Dios quiera que no, yo no me voy a quedar sin chamba. ¿O se ve que gusto saberlo? Financieramente, ¿qué costo tiene tener aventurera en estos momentos del país? Pues mira, no es fácil, no te va a dar cantidad de escopios fuertes, pero por supuesto que el esfuerzo lo hice, le acosté y no me voy a bajar de barco. Normalmente, Juan Osorio siempre le gustan los retos y Juan Osorio es una persona que viene de abajo y que le gusta luchar. Y bueno, lo bueno de todo esto es que no le pedí prestado a nadie. O sea, lo hice con mis ahorros y con todos los recursos y con el apoyo de ustedes. Eso sí, nunca lo hago. Entonces, el público que quiera venir aquí me va a apoyar mucho y si no, dejarle por el pichar. ¿Qué es lo más grave que puede pasar con una aventurera? Que cierres el público. Y se va a dejar. Y ya, no pasa nada. Y eso no me va a dejar sin trabajar y yo sigo haciendo, pero, a veces, yo sigo haciendo novelas, ¿no? Y tengo una sorpresa para la siguiente novela de un galán que voy a traer y punto. ¿Y que Nicola Porchela está dando el ancho del escenario? El jueves te gusta. Pero ya lo han dado los ensayos. Sí, va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Nicola tiene una estrellota y una luz que le ayuda muchísimo. Entonces, va a estar muy bien. Aparte, vamos a hacer la pasión de los galanes y todo. Hay cosas que tenemos que ir moviendo dentro de la venta para divertirnos. Yo no vine a sufrir aquí, yo vine a divertirme y me da gusto y me da gusto poderlo hacer. Perfecto. Bueno, la gente no debe ser que venga aventurada. Ya no tiene pretexto porque ya vimos que ya está bien en la escuela. Claro, hay que apoyar. Además, ahora que están en vacaciones, hay que apoyar. A ver, yo creo que es bien importante que la gente se la pase muy bien, que venga a divertirse. Yo estoy aquí siempre presente. Por si algo no está bien, que me lo digan y yo solito me daré cuenta de mis sorpresas. ¿Ok? ¿Cuánto hubo Coco algún problema? Ahorita la vemos un poco conmovida. ¿Se siente mal? Coco siempre va a ser una gente muy sensible, una mujer que siempre está... La vivimos llorando, la abrazaron y todo. ¿Se encuentra bien? Pues sí, ¿sabes por qué? Bueno, porque me enoja cuando la gente no está puntual y aquí dije que tienen que estar puntuales para con ustedes. Siempre me gusta salir a las seis y media como yo lo prometí. Entonces, no me gusta la gente que no tome en serio esto. Entonces, pues ya me conoce también. No, no soy de muy buen carácter. Cuando tengo que llamar la atención, la llamo fuerte. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Juan.